¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es lunes y vamos a cambiar los rewards que ganamos este torneo pasado y bueno, como les comentaba, para mí, pues muchos de estos packs realmente no son una opción sin embargo, bueno, pues vamos a ver aquí qué tenemos de bueno y vamos a seleccionar lo siguiente En el primer pick voy a seleccionar los coleccionables de esta promo que tal vez no termina, hoy es el último día, mañana En el segundo voy a seleccionar los 200 Madden Cash En el tercero voy a seleccionar los coleccionables de la promo En el cuarto voy a seleccionar los 125.000 coins y en el quinto voy a seleccionar los 5.000 stamina Me parece que es lo mejor La verdad es que no iba a ir por los jugadores en esta promo, como ya les había comentado y bueno, vamos a cobrar aquí los rewards Aquí están nuestros 5 medallas Y bueno, pues aquí tenemos una nueva promo, así como que muy rápida Tenemos a este pateador y bueno, pues realmente está como muy complicado de conseguir Necesitamos bastantes jugadores Bronce, plata, oro, gameplans, bronces, platas y oros Y bueno, pues si llegas a conseguir el 120 overall Te va a dar algunos overall extra Pues para tus jugadores, sí Tus jugadores bronce, plata y oro Me parece que están por ahí desde arriba de los 30 overall Así que bueno, vamos a ver No sé, me han estado volviendo muy loco Vamos a cobrar por aquí nuestros rewards Y bueno, pues yo terminé en una posición privilegiada Para que me dieran a este jugador Vamos a ver quién tenemos por aquí ¡Boom! ¡Bo Jackson! Bo Jackson, siempre quise a este jugador La verdad es que es buenísimo Lo he probado en anteriores años Y me parece que es el mejor corredor en el juego O dentro del juego Pero bueno, habrá muchos que me digan No, no es cierto Es cuestión de gustos Ahí vamos por estos 5 gold medals Medallas Que ya, bueno, ya tengo 55 Ya casi voy para el otro Vamos aquí con los 25 coleccionables Dos medallas más 57 Vamos por el Madden Cash Ah, y nos dan aparte dos medallas Good morning por ahí Este, vamos por los coleccionables Aquí los tenemos Dos medallas más de oro Vamos por los coins Aquí están, 125 mil Y aparte dos medallas Está genial La verdad está muy bien Y bueno, pues vamos aquí por los 5 mil Vamos a ver si nos dan también otras dos medallas Está súper bien, súper bien ¿Y qué tenemos por aquí? Ah, nos dieron por aquí un libro Estrategia Vamos a ver cuál selecciono Yo creo que voy por el caballito Es igual Todo el mundo lo voy a cambiar por Game Plans Y bueno, pues vamos a ver Aquí las reglas Mad Rush Draft Tournament Ya saben que cada viernes Después de las 5 p.m. hora este Vamos a poder seleccionar Jugadores del Draft Para poder jugar Matches o partidos Y obtener excelentes premios Así que vamos a ver las reglas Dice Bienvenidos al loco torneo De carreras del Draft Después de haber seleccionado Tu equipo Jugarás una partida Head to head Con varios usuarios Ya saben que tenemos 30 minutos Para completar Cada juego Tenemos también en cada juego Que vamos a comenzar Desde la yarda 30 Nuestra Nuestra propia yarda 30 Va Solo Va a ser Por carreras Ahora solo vamos a correr Así que Preparen sus game plans Y si va a haber primeros y 10 Y bueno ya saben que los empates Se deciden Por quien anota más rápido O quien avanzó más yardas Así que Bueno pues Vamos a ver entonces Los rewards Que tenemos por aquí Uuuu Tenemos pack sorpresa En el primer pack Tenemos para mi basura Después 25 coleccionables De movers Vamos a ver De que promo Vienen estos packs sorpresas En el pick 2 Tenemos basura Y luego 50 mil coins En el pick 3 Tenemos basura Y luego tenemos 15 mil puntos XP Y en el cuarto pick Tenemos un ultimate shield Que vuelven Vuelven otra vez Los ultimate shield Tenemos 2500 Estamina Y en el quinto pick Un jugador 90 overall Para ultimate legend O 5 flashbacks Uuuu Esto esta genial Si quieres ir por un jugador flashback Bueno esta es una excelente opción Y bueno ya saben Los demás Vamos a ver el miércoles Que es lo que tenemos aquí En estos packs sorpresa Así que bueno Pues vamos a ver en leaders Que tenemos por aquí Si terminamos del 1 al 100 Vamos a poder obtener A Jerome McCoy Con 5 coins Y 120 overall Genial Vamos a ver sus estadísticas Tiene 93 de velocidad 115 strange 99 de agilidad 106 aceleración 114 awareness 118 de tacleo Power moves 114 Y 110 fitness moves La verdad esta Bastante Decente Si Esta decente Para 120 Si terminamos del 101 al 500 Vamos a obtener A Jerome McCoy 118 overall Con 4 coins Extras Con estadísticas De 92 de velocidad 114 strange 98 de agilidad 107 aceleración 114 awareness 113 de tacleo 115 power moves Y 109 en fitness moves Esta también Bastante bien Esta bien Esta bien En este jugador Si terminamos del 501 al 1000 Vamos a poder obtener Igualmente a Jerome McCoy 116 overall Con 2 coins Extras En todos los live events Que vayamos a jugar Vamos a ver sus estadísticas Tiene 90 de velocidad 112 strange 96 de agilidad 105 aceleración 112 awareness 112 de tacleo 113 power moves Y 107 fitness moves Sigue estando bien Bien decente Pero me parece que Probablemente van a salir Más DTs Pues más Bueno Yo supongo Y bueno Habrá que pensárselo Si terminamos del 1001 al 5000 Obtenemos un game plan Si terminamos del 5001 al 25000 Un jugador elite De 90 a 100 overall Y si terminamos del 25000 1 al 50000 Ya saben Nos dan 5 medallas Más De oro Para poder juntar Más coleccionables Muy bien Pues en realidad Esto fue todo Muy bien Pues en realidad Esto fue todo Quiero mandar un saludo especial A Leonel Montes Salazar Un nuevo suscriptor De hace poquito Que ya me había pedido Que le manda saludos También quiero mandar Un saludo super especial A todos los integrantes De las dos ligas Que tenemos por ahí 49 Montana Guión bajo Rice Y 49 Rice Guión bajo Montana La verdad es que Pues poco a poco Hemos ido Formando estas ligas Tenemos buenos récords Buenos rankings A pesar de que empezamos Por ahí de la mitad De la temporada Pero bueno Vamos a darle duro Para la que sigue Y si quieren Ser integrantes De alguna de nuestras ligas Bueno pues Nada más Pónganse en contacto Con nosotros O en mi página De Facebook Que es Facebook.com Diagonal Mostaza DS Y bueno pues Nada más para Saber que ustedes Van a mandar invitación Y los aceptamos De acuerdo Si les gustó el video Por favor Ayúdenme con su like Suscríbanse Para seguir obteniendo Nuevas notificaciones De nuevos videos Y recuerden Activar la campanita Ding 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 Compartan este video En sus redes sociales Para que vean De qué se trata Este nuevo torneo Puras carreras Y carreras Y espero en sus comentarios ¿Qué les parece ¿Qué les parece Este jugador Gerald McCoy En este torneo? Si van a ir por él O si solo van a ir Para terminar Los 15 juegos Y bueno pues Que promo Quizá venga Puede ser Movers O no sé Alguna otra La verdad es que Malen ya está Bastante loco Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau